hola a todos soy jazz y vamos a cambiar hoy este avatar clásico masculino en un avatar completamente bento de altamura que es un regalo es decir no es un regalo sale 10 lindans pero es muy barato para tener un cuerpo completo full body bento no pero además que tiene todos los alfas y podemos ponerle la ropa que nosotros querramos o por lo menos todo lo que nosotros podamos adaptar al recorte de los alfas para eso vamos a tener que entrar en el grupo de teleport simplemente haciendo clic acá entramos ahí me dice que cuesta 10 lindans si quiero hacerlo le voy a decir que sí y ya estoy ya entre el grupo una vez que ingresé al grupo de teleport bueno me van a pedir un linden más o sea que en total perdón en total van a ser 11 lindans no 10 lindans cuando ustedes entran yo estoy aquí pero cuando ustedes entran a la tienda que entran por aquí si simplemente dan la vuelta ahí está el de mujer que es el que vimos el otro día dan la vuelta y aquí está aaron que es el grupo el cuerpo vento o por 11 lindans que es prácticamente frío entonces yo pagué los 10 lindans y ahora me va a pedir un linden y me lo devuelve me lo devuelve creo se ha pagado si me lo devuelve o sea que no sale 10 lindans en total perfecto bueno ya guardé el cuerpo me lo dio y vamos a ir a buscar las otras cosas que necesitamos para tenerlo completamente bueno aquí estamos en la tienda prín que prince que lo que tenemos que hacer es ingresar el grupo esto hacemos un clic ahí aparece en el chat local el chat local le decimos que si entramos es gratis y nos vamos a poder llevar todos los outfits que tenemos yo les doy esta opción pero bueno después pueden buscar la ropa free que ustedes quieran para para un avatar masculino fíjense que este fue un regalo de grupo porque éste tiene este grupo tiene por mes regalos acá tienen algo un poco más formal un poco más informal todo esto se lo pueden llevar simplemente con el grupo y es en la entrada del grupo es gratis me estoy llevando todo lo que puedo y de esta manera vamos a tener algo para vestir un cuerpo mes incluso estos pantalones que están muy lindos ah bueno este en realidad es con entrar al grupo de de la revista sí creo que sí ahora y entramos si también es gratis entramos y con este grupo nosotros podemos llevarnos el pantalón ahí está ahí me lo digo o sea que bueno ahí tienen el pantaloncito ese si ustedes quieren y todo esto que tenemos aquí o sea ya tenemos la ropa ahora vamos a buscar las zapatillas o los zapatos bueno aquí estamos en vale coer que vamos a buscar como también en el avatar femenino que buscamos el otro día las zapatillas estas zapatillas son unisex tienen que unirse al grupo si no encuentran estaban en las que estoy me voy a llevar ahora van a encontrar otras porque siempre tienen estos regalitos de grupo son unisex es decir que ustedes se pueden llevar tanto para hombre como para mujer que tienen que hacer por supuesto entrar al grupo pero que cargue un segundito y hay una vez que cargó simplemente hacemos clic nos va a aparecer en el grupo en el chat local es gratis entramos y nos podemos llevar las zapatillas gratis simplemente clic ahí estas son trainers a veces hay un regalito acá que es el del mes así que también estén atentos y no nos vayan del grupo que ya que es gratis este grupo siempre da regalitos zapatillas y son de muy buena calidad vamos a buscar el pelo ahora estamos en las grays para llevarnos el cabello nos vamos a llevar este cabello que tiene el gorrito que tiene un hood para cambiar también el color del gorrito y todos los tonos de cabello y también se pueden llevar si quieren este después les voy a dejar por supuesto abajo todos los landmarks al a los lugares para que recojan estos regalitos ahí ya me registro o sea que ya me puedo llevar mi regalito me lo dio sí este y si quiero me llevo este yo ahora no me lo voy a llevar pero si ustedes quieren se lo pueden llevar así que tenemos él ya tenemos el pelo tenemos la ropa y el cuerpito es que ahora vamos a buscar las zapatillas tenemos le vamos a buscar el lado o sea para poder caminar un poquitito mejor estamos ahora en tutis entonces donde dice animación acá y vamos a esto no pide en mi grupo ni que ingresemos a ningún grupo tampoco ni el show in del grupo ni el update de grupo o sea que simplemente vamos acá tenemos los dos el de mujer y de hombre nos vamos a llevar el de hombre lo compramos por 0 entonces ahora ya con todas las cosas que hemos obtenido nos vamos a ir al sandbox a cambiarnos y a cambiar completamente este avatar clásico bien ya en el sandbox que es el que les los traigo siempre nos vamos a dirigir a uno que esté desocupado a este y nos vamos a cambiar así que allí adentro tenemos un lugar un post están que se quede quietito y si no directamente desde avatar o pose vamos a dejarlo así que está perfecto bueno lo primero que vamos a hacer entonces es en el inventario vamos a traer el inventario y vamos a buscar todo lo que tenemos en uso en realidad primero vamos a recientes vamos a sacar todos los objetos que tenemos y muy importante el cuerpo aquí podemos tirar todos los paquetitos que nosotros querramos vamos a abrir copiar el inventario y ya tenemos yo lo que voy haciendo en realidad es borrando para después el original pero bueno eso es una cosa bastante neurótica mía no tienen por qué hacer esto vayan si sacando todo la basura si es posible bueno ya tenemos todo abierto y lo tenemos en reciente si no va a aparecer el inventario todo desparramado pero vamos a aprovechar acá que tenemos todo puesto bueno este señor se llama james y nosotros le vamos a quitar todo menos los ojos bien esto sacamos 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 los alfas sacamos los alfas y ahora para ocultar la toda la parte del cuerpo lo que vamos a hacer en reciente vamos a ir a nuestro cuerpo alta mura y le vamos a poner de los alfas el que dice de los alfas que tengo aquí yo lo que acabo de ponerle es el alfa total body porque si yo le pongo al alfa total body win ace o sea sin win out es decir los ojos me va a sacar los ojos lo único que voy a pretender de él es que me saque que me deje los ojos se desapareció todo el cuerpo y me quedaron los ojos entonces solamente en este el alfa con lo total body ahora vamos a ponerle el cuerpo como primera mano primera medida full body ahí están manos acá añadimos y vamos a ir viendo aparecer el cuerpo y los ojitos son los ojitos que le quedaron las manos el lago de las manos entonces el lado sea que ahí ya tenemos todo el cuerpo estos serían agos desde de gestos a los de gestos y la animación de la de la carita y le vamos a poner el shape ponerme porque el shape es la forma con la que pensaron el cuerpo de este avatar entonces está bueno ponerle el fabricante y después ustedes pueden cambiarle como ustedes quieran una cosa que no tiene por supuesto es una posibilidad de cambiar la piel no tiene el sistema omega pero bueno es un avatar free es todo bento cambio muchísimo si ustedes ven las manos cambió muchísimo los prints el cuerpo está totalmente bien terminado y vamos a tener por supuesto todos los alfas acá donde dice free hood añadir vamos a encontrarnos con todos los alfas fíjense que son todos los alfas y podemos que ningún cuerpo free lo trae es decir ninguno de estos cuerpos que teníamos hasta el momento como por ejemplo el tmp tenía los alfas para sacar tantas partes del cuerpo las manos incluso sea porque tenemos un alfa para sacar las manos y bueno una de las posibilidades es que tengamos algún tipo de guante que requiera que saquemos las manos no había posibilidad de hacer esto antes de poner parte por parte o pueden ir a tomar las partes que están indicadas con el color y ir e ir poniéndolas y sacar y poner todo lo que ustedes quieran esto es realmente de este año aprovechen este cuerpo no van a poder cambiar la piel posiblemente la piel puede que les guste o no pero para comenzar por 11 lindos yo creo que está perfecto perfecto así que vamos a ponerle el pelito ahora aquí a ver no sé si no estará está con cajita esto también no ahí está y tenemos el jugo para cambiarle el cabello también esto es completamente gratis y tienen todas las opciones de color del pelo y tienen las opciones de el color de el gorrito así que bueno vamos a suponer que le ponemos un este color al pelito y vamos a dejar con ese color y le vamos a cambiar el color de el gorrito los accesorios están acá añadimos el de los colores que trae el gorrito vamos a ponerle uno que se yo puede ser este gris o puede ser el celeste el azul perdón vamos a sacar bien ahí tenemos el pelo vamos a ponerle ahora entonces la ropa vamos a buscar de los suéteres por ejemplo porque le quiero poner el pantalón el pantalón está rayadito vamos a buscar un suéter negro que era de los que trajimos cerrar y aquí abrir el paquetito que me faltaba que este del pantalón que le quiero poner le voy a poner un s porque me parece que para este site está bien un s así que ahí quedó bueno fíjense que se sale por todos lados y eso es lo que sucedía con los avatares que nos regalaban que generalmente no tenían el alza y no podíamos ponerle ninguna ropa así que ahora lo que vamos a hacer es abrir los alfas de aaron el freehood de alfa y vamos a ocultar todas las partes que no necesitemos entonces de una manera muy sencilla nosotros apretando simplemente el botoncito aquí aquí me va a faltar en el brazo entonces lo puedo ir sacando individualmente esto está pensado como para cortar pero vamos a ir sacando individualmente acá sí ya lo podemos sacar por sacar esto todo entero porque y lo ocultamos y él lo sacamos vamos a sacar todo entero sacar esto de aquí porque no lo vamos a necesitar vamos a sacar aquí sacar aquí y esto vamos a llevar más o menos hasta la mitad porque tiene la manguita qué necesitamos que se vea la parte de la piel ahora entonces los pantalones y vamos a sacar esta parte esta parte antes esto era imposible directamente imposible porque no nos daban alfas parte de atrás y parte de adelante por supuesto si no se va a ver y sacamos y acá vamos a tener que nos vamos a por sacar todos y vamos a tener que ir a pedacitos a pedacitos a pedacitos ahí ya me pase un poquito más y uno más ahí está muy bien sacamos todo hasta ahí perfecto sacamos la parte de atrás que no se vea ahí creo que ahí estaría bien tenemos esta parte que nos quedó sacamos vamos a sacar parte de la espalda esto para que no se vea la espalda en realidad por ahí con el movimiento se puede llegar a notar algo de salirse de la ropa entonces no la necesitamos y la vamos a sacar ahí se ve algo también y sacar estas partes ahí y la espalda realmente no la necesitamos podemos acabar todas si queremos bueno ahí lo tendríamos vestido perfectamente y no se le sale ninguna parte de la ropa vamos a sacar por el momento vamos a quitar el el hud y vamos a ponerle las zapatillas traen ar las de chan y le quedan bien y las de sling también le quedan bien supongo así que vamos a poner el sling masculino o mel patrullitas negras que le pueden cambiar el color que ustedes quieran también porque recuerden que estas zapatillas que fuimos a buscar tenían un justo entonces acá es un fat pack que tiene todos los puntos que se quieren cambiar el color de las zapatillas cualquiera sea sus partes e incluso el tipi flat es como para que caminen puntas de pie de tipi que es para mujer o sea esto es para hombre tendría que ser así flat pero ahí estaría con las zapatillas y estaría con los todo el hud para que no se vean y ocultar partes de la ropa yo dejar negra pero ya les digo que tienen todos los colores posibles para ponerle a las zapatillas nos faltaría por agregar lo último que nos faltaría por agregar sería el lago para que camine un poquito más agraciado y no tan patito le vamos a poner es bento el lado o sea que va a tener el movimiento ahí se lo agregamos ahora vamos a usar como para para verlo en el lado creo que no se vio bien 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 en pantalla y se los quiero mostrar porque bueno al principio yo entiendo que estén perdidos es este que se llama tuti de tutis sí y es el ao de vento entonces se lo voy a volver a poner para qué prioridad 3 o prioridad 4 pueden ponerle cualquiera simplemente va a darle la prioridad sobre las animaciones que ustedes estén ejecutando por ejemplo el de sentarse es una la prioridad simplemente que les va a dar que ahora sí les voy a mostrar aquí lo vamos a ver bien no se tiene creo que dos formas de pararse una es con más manitos de costado y otra es con los brazos cruzados las formas que tienen de pararse ahora vamos a ir viendo caminar y también bueno después yo lo que active fueron los los agos que tiene para las manos que les trae el mismo cuerpo que sólo van a buscar en aaron altamura y por ejemplo acá que tienen una o un hud que mueve las manitos lo activan esto por defecto va a venir así y ustedes lo activan hacen clic lo ponen en verde y va a ser un movimiento random que fíjense que las manitas los deditos se van a mover y no va a quedar tan duro como queda el avatar clásico y después tienen otro que también es el facial que es un hud para que haga un random de expresiones faciales ahí estaría yo se lo puse ustedes lo pueden sacar o poner como ustedes quieran y ahí hará un random o la expresión que ustedes quieran dejarla ahí tiene como una leve sonrisa y ahí está más serio pero tiene como un rando y abre un poquito más la boca yo lo voy a dejar ahí muy bien ahora lo vamos a ir a ver caminar y ya terminamos con nuestro avatar bento con full body y cabeza totalmente completito con la ropa y por 10 11 lindens en realidad pero bueno 10 lindens y uno que le devuelven vamos a verlo caminar un poquitito bueno aquí lo tendríamos entonces aaron de las posibilidades de caminar son dos una que va a ser con las manitos cruzadas traje un lugar de playa porque está vestido como para que esté en una playa y la otra posibilidad de caminar que tiene es con las manitos en el bolsillo y bueno después tienen las posibilidades de que esté paradito los stands la vuelta están que tiene aquí son los que tienen ustedes en el agua aquí que aprietan y bueno puede hacer random en el cual va a cruzar los brazos o va a tener las manos a los costaditos del cuerpo y después tienen bueno de sentarse incluso creo que tienen a no esto de bailar me tienen uno para hasta para bailar d ento con movimiento bento perfecto este hago de tutis es genial bien bien stop bueno entonces ahí tenemos terminado aaron que es el cuerpo esto lo podemos cerrar porque está como muy muy grande ahí le saqué vamos a cerrarlo vamos a achicarlo ahí está para que no se vea y no nos moleste muy bien eso fue aaron y ahí tienen todas las posibilidades para tener un cuerpo bento por 11 lindens 10 porque uno se lo devuelven pero bueno tienen que tener 11 lindes disponibles para poder adquirirlo y espero que les haya gustado eso fue todo nos vemos en la próxima chau chau